Hola Rafael, muy buenas noches. Jorge, lo tengo aquí al lado, entonces hablar de alguien cuando lo tienes al lado es un poquito más incómodo, pero diría lo mismo, es un excelente portero. Por eso lo trajimos. El otro día compartíamos una charla informal y les comparto a modo de anécdota, porque se decía mucho que Onana, un portero formado en el Barça, llegaría al Manchester United. Entonces sacan una película de estas que hacen los analistas de 4 o 5 minutos con acciones increíbles y yo se los mandé a él y le digo, mira, aquí es a donde queremos llegar. Y él me devuelve una foto, porque fue una conversión por WhatsApp, me devuelve una foto con René Higuita y me dice, el loco es mi ídolo. Y después me manda una película de él haciendo locuras similares en 2015, cuando era tu debut o algo así. Entonces, por eso lo trajimos, pero recuerdo yo años atrás, cuando Pep Guardiola llegó al Manchester City, en donde su primera decisión es cambiar al portero, un portero que era capitán simplemente porque el portero no le daba lo que él necesitaba jugando. Entonces era un portero que te ayudaba mucho cuando no tenías el balón, pero cuando lo tenías, sufrías más. Y si tú quieres jugar a tener el balón para dominar a los equipos contrarios, necesitas jugar con 11, no puedes jugar con 10, no puedes dar ventaja. Entonces Pep toma esa decisión de traer un portero como Ederson, que es muy bueno en pases cortos, pero también es muy, muy bueno en pases largos cuando te vienen a presionar. Y creo que hoy las características y la razón de ser de por qué lo trajimos a él quedó en evidencia con lo que describe, sobre todo con la acción del gol.